¿Qué es mi primera experiencia como entrenador en Chile? ¿Qué es mi primera experiencia como entrenador en Chile? Bueno, y bien, y luego hemos mantenido contacto, tenemos visiones similares del fútbol, en fin, así que claramente Gino tiene que haber empujado también por esta opción. Me imagino que han sido días de estudio, de empaparse de lo que es una categoría bastante particular también como segunda división. Sí, claramente que hay que ponerse al día, enterarse, reconocer, pero también bienvenido con el señor Aycaros, que conoce muy bien la categoría, por lo tanto eso también es un plus, porque al final me ayuda, digamos, a avanzar más rápido con respecto a todo eso. ¿Sus objetivos en su llegada a Deportes Concepción? Me imagino que se lo plantearon que el club, digamos, está buscando el ascenso y ser campeón. ¿Hay un solo premio, quizás un poquito injusto esta división? Pero bueno, es el premio que hay que buscar, ese es mi objetivo también, el mismo que tiene el club, el mismo que seguramente tienen los futbolistas, y dejarlo bien claro porque vamos a luchar por esa opción, ¿no es cierto? Aunque, claro, es difícil porque es solo uno, pero bueno, vamos a hacer lo imposible por estar y por hacerlo. ¿Cómo quiere que jueguen sus equipos, Manuel? Que jueguen para ganar siempre. Vamos a tener muchas más posibilidades de lograr el ascenso si nosotros jugamos todos los partidos a ganar. Ahora el cómo, bueno, eso tiene ciertos matices porque depende del rival, depende del campo de juego, depende del clima, depende de muchas más cosas. Por lo tanto, no se puede jugar siempre igual, pero sí la intención de ir a ganar los partidos. Ahora, un poquito ingrato quizás para usted que está recién llegando Deporte de Concepción, pero por ahí como que no hay margen en torno a esa pelea por la parte alta, el torneo es corto, por ahí se pierde un partido y da la sensación que los líderes arrancan. Sí, pero como pasa en el fútbol normalmente, para ser campeón hay que tener opción hasta la última fecha y lo más probable que ahí se termine. Nunca uno al inicio puede ser campeón, siempre va a ser campeón al final. Es como para ganar un partido necesito que el partido termine para ganarlo. Nosotros vamos a hacer lo imposible por llegar a esa instancia, ¿no es cierto?, con todas las posibilidades o todas las chances o las mejores chances para lograr el objetivo. Y vamos a trabajar en eso. Las últimas dos, ¿qué le parece el grupo, el plantel con el que se encontró acá en Concepción? Bien, bien, me parece bien, hoy día la verdad que un entrenamiento, un buen entrenamiento con mucha intensidad, creo que muy buena recepción de parte de todos. Tiene jugadores talentosos, tiene jugadores con calidad, hay gente de experiencia, así que me parece que hay un grupo ahí, una mixtura interesante como para generar algo y pelear la opción del ascenso. Y lo último, por ahí un mensaje al hincha de Deportes Concepción que está con una mezcla de impaciencia por ahí, por ascender de categoría, pero también ilusión. Sí, yo creo que desde la paciencia o impaciencia, no soy quien para decirlo, porque en el fondo seguramente la deben tener y yo lo entiendo y empatizo con ellos, pero sí que la ilusión no la pierdan, porque nosotros vamos a hacer lo imposible por regalarles esa alegría la última semana de octubre, ¿no? La última semana de octubre.